¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas mi razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Mi querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero un flor Que se clave de tu piel Y de tu amor Mi voz sigo en tu nido Te pide con cariño Pero a mí ya vas a ver Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura con miedo, con locura, solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clave de tu piel y de tu amor, vivo es igual que un niño, que pide con cariño, verá mi amor, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Y hasta el fin te querré.